Le voy a mostrar algo, y les voy a mostrar ya con un resultado, que es a lo lindo. Quiero mostrarles mi cerebro. Esto es lo que se llama un segundo cerebro digital. Y como pueden ver, esto lo empecé hace muy poquitito, muy muy poquitito, así que sorry, utilizando algunas cositas que yo ya tenía en mente y demás. Entonces, esto es una representación de cosas que tengo en la cabeza, ideas, etcétera, que vamos unificando. Podemos ver rápidamente que tengo como nodos muy identificados, hasta separados, de información. Entonces, miren, acá tenemos uno de metodologías ágiles, acá tenemos otra cosita de la Clean Architecture, acá tenemos cositas de lenguajes, acá tenemos cositas, por ejemplo, de Hexagonal Architecture, que está ahí en tantas vueltas, ¿bien? O sea, hay cositas que tenemos flotando todavía, acá cositas de Mbim, que es a medida que nosotros vayamos programando, vayamos mejorando, se va a ir completando un poquitito más, ¿bien? Ahora, miren, voy a hacer una búsqueda súper rápido, porque quiero mostrarles un ejemplo ya de una persona que lo tiene bien puesto esto, ¿sí? Este es un gráfico, que como el que les acabo de mostrar yo, pero en este caso, esperen que estoy tratando de regularlo, pero ahí está, ¿bien? Vean cómo se va autocompletando, cómo se va llenando, cómo se van unificando los puntos y cómo se van creando nodos. Y van a ver que acá hay un nodo muy centralizado, ¿verdad? Muy centralizado, que es este. Entonces, ¿cuál es la idea de este método? Bueno, la idea de este método es una e infalible, que nosotros tenemos que usar nuestro cerebro para ideas, para crear ideas, pero no para retenerlas, ¿bien? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta llamada Obsidian y utilizar el método Settersman, siempre me olvido el nombre, que es un método justamente, como les decía, que venía hace muchísimo tiempo y uno a la medida que va utilizando el método, va llenando esta grafiquita, ¿bien? Que podemos utilizar para identificar ideas potenciales, como también ideas ya que podemos implementar. Entonces, ¿por qué les digo que es algo que está buenísimo? Porque nosotros, cuando empezamos con todo este mundillo de la programación, no sabemos por dónde encarar, tenemos muchísimas cosas para hacer, ¿verdad? Que se aprendo React, que se aprendo Angular, que se aprendo esto, que se aprendo lo otro, ¿y qué hago? ¿Qué pasa? Y te vas, y te vas por las ramas, y creces. Entonces, yo quería enseñarles este método porque creo que, la verdad, pude ayudarles muchísimo. Y gracias a ese método, hoy, he escrito algo para ustedes. Si van al libro de Gentleman Programming, que ya lo tienen, que es Exclamación Redes, entran ahí y está el libro, es totalmente gratuito. Hoy escribí, vamos a recargar y lo van a ver, hoy escribí el capítulo que es directamente un libro entero. ¿Sí? Literal. Es un libro entero. Quiero que lo vean. He escrito todo esto hoy. Todo, todo esto. Son 15 capítulos acerca de Clean Architecture. ¿Bien? Todo explicado. Con código. Con de todo. 15 capítulos enteros, gratis para ustedes, aparte. Sobre arquitecturas limpias. Y todo esto surge porque en un comentario de una charla que hice hace muchísimo tiempo con Leifer Mendes, una persona dijo, Alan, vos tendrías que haber hecho un libro de esto. Y dije, ¿sabes qué? Tenés razón. Entonces generé mi libro. Pero esto, ojo con esto, aparte gratuito para ustedes, lo hice gracias a Obsidian. Y eso es lo que ustedes ven en esta partecita acá de Clean Architecture. ¿Bien? Quiero mostrarles un poquitito la herramienta. Entonces, como les decía, a ver si puedo poner zoom acá. Rápido, nunca intenté. Bien, perfecto. Se ve bien ahí, ¿no? Entonces, como verán, tiene para hacer Beam. ¿Sí? Acá me estoy moviendo tal cual como en Beam. Bien, tienen ese modo. Hay unas configuraciones que les voy a mostrar. Todo, no se preocupen. Pero esto es para darles una idea. ¿Cómo es el tema? Yo tengo acá, por ejemplo, lo que se llama un hub. Que es justamente un mapeo. Bien, dentro de este cerebro. Acerca de un tema. Y en este caso, es justamente acerca de la Clean Architecture. Por lo cual, todo lo que esté dentro de este hub va a estar correlacionado con la Clean Architecture. Y además de eso, van a ver que tenemos tags. Por ejemplo, que esto es un hub, primero de todo. Que es Clean Architecture. Bien. Software. Son cositas que podemos ir metiendo. Además, tiene un alias. Que es el segundo nombre que le vamos a poner a esto. También le podríamos poner hub. Le podemos poner más de un alias. No pasa nada. ¿Sí? Entonces, además de eso, vamos a ver una cosa. ¿Qué tengo acá? Tengo una pequeña introducción. Algo que se me surge. Que es lo que yo quería hacer con el libro. ¿No? Entonces, escribo un inicio del libro. Luego de eso, voy poniendo referencias también. URL's a diferentes lugares. En este caso, a mis videos. Entonces, yo tengo cuatro videos acerca de Clean Architecture. Y utilicé dichos cuatro para ir escribiendo los capítulos. Entonces, en cuanto a lo que es el primer video. Generé estos capítulos que están acá. Que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego viene el segundo videíto. ¿Sí? Que es este de acá. Que ahí va el capítulo 8. Luego tenemos el capítulo 9. Capítulo 10. Capítulo 12. Y luego también tenemos otro videíto más. Y ahí tengo que repetir los 13, 14, 15. Y después ya escribí unas conclusiones. ¿Bien? Y acá estoy explicando justamente el método que les estoy diciendo. Yo lo que hice es lo siguiente. Normalmente, cuando nosotros trabajamos con nuestro segundo cerebro. Lo que vamos a generar es lo que se llama una bolt. Una bóveda. ¿Bien? Que es esto que ustedes ven aquí. Y este Gentleman Notes es mi bóveda mental. Y dentro de esta bóveda mental vamos a encontrar diferentes cositas. Yo tengo un lugar que se llama El Limbo. ¿Bien? Cada persona lo llama como quiera. Y en este lugar vamos a encontrar justamente cositas nuevas. ¿Bien? Cosas que se van creando en el momento. Por ejemplo, acá tengo una architecture. Este que no debería estar acá. Esto es uno nuevo que se creó. Una nueva nota. Porque son notas cada una de ellas. Entonces, lo que voy a hacer, este Architecture Hub, lo voy a cambiar de lugar. Y lo vamos a poner dentro de la parte de arquitectura. Lo ponemos acá. ¿Sí? Por lo que veo. A ver, espera. Es más, lo tengo repetido. Este se va. Chao. A tu casa. Listo. ¿Bien? Qué lindo cuando podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí. A tu casa. Entonces, ahí tenemos un Hub. Después. Ahora vamos a crear algunas cositas. Todo para que lo vean. Entonces, eso es el limbo. Lugarcito donde vamos escribiendo cosas que quedan en el limbo. Que pueden ser, empezamos por, por ejemplo, referencias. En mi caso fue, bueno, pum. Me voy a meter en Clean Architecture, en mis videos. Entonces, voy a utilizar mi video como referencia. Entonces, una vez que tenemos las referencias, lo siguiente es identificar dichas referencias. Y empezar a escribir nuestros pensamientos sobre ellas. ¿Bien? Y a medida que vamos escribiendo nuestros pensamientos, vamos a encontrar algo hermoso. ¿Qué es? Miren. Yo tengo diferentes capítulos. ¿Bien? Como ya lo vieron. Entonces, yo tengo, dentro de mi Architecture Hub. En Clean Architecture Hub. A ver, ¿dónde estás? Ah, que le cambié el nombre. Es Barra Hub. Sorry por eso. Ahí está. Este es el que yo necesito. ¿Bien? Entonces, yo tengo este Hub. Y ahora, dentro de este Hub, van a ver que yo tengo un primer entendimiento, ¿no? De qué es lo que quiero hacer con el libro. Y después, acá empezamos. Tengo un capítulo 1. Que yo saco de esta referencia bibliográfica. En este caso, videográfica. Entonces, dentro de esta referencia, que habla justamente sobre la Clean Architecture, inicios, introducciones, etc. Yo, ¿qué hice? Crear un capítulo. Bueno, voy a crear un capítulo sobre esto. Pero, ¿escribo acá adentro el capítulo? No. Sino que lo que hago es crear una referencia a otra nota. Y ahí vamos al siguiente paso. Crear notas atómicas. Entonces, yo, por ejemplo, voy a entrar acá, descubriendo la Clean Architecture. A ver si me acuerdo. Yo no uso esto, ¿eh? Por eso ahora lo van a ver. O sea, no uso Obsidian como la interfaz gráfica Obsidian. Ahora lo van a ver. Pero bueno, en este caso sería, por ejemplo, descubriendo la Clean Architecture, que es este. Y miren lo que va a pasar ahora. Esto tiene su prop ID. Esto que ven acá es un timestamp de cuándo se creó. Luego acá tenemos un alias, descubriendo la Clean Architecture, que es un nombre más cortito. Tags, Clean Architecture, Software, como les venía diciendo. Y luego vamos a ver que tenemos el primer capítulo. Y ahora sí, mi pensamiento sobre lo que debería ir en este primer capítulo. Y al final de todo, tengo otra vez un link para poder ir de vuelta a esta que está acá, que es la Clean Architecture Hub. ¿Sí? Ahora arreglo ese link. No se preocupen. Total, eso es para mí. Así que no pasa nada. Nadie se va a morir porque tengo mal linkeada el coso. Entonces, esa será la idea. Y así voy haciendo las cosas. Y al final de todo, ¿qué me queda, gente? Me queda una idea, un pensamiento, pero ya implementado en este caso. En el cual estoy implementando mis conocimientos de la Clean Architecture para crear una bibliografía, un libro. Bien, esa fue la idea y mi implementación. Entonces, a medida que nosotros vamos desarrollando cosas, vamos a encontrar también que podemos referenciar a otros lugares. Y por ahí estoy descubriendo la Clean Architecture, empiezo a escribir algo y digo, por ejemplo, separación de preocupaciones, la clave de la arquitectura eficiente. Perfecto. Voy acá, escribo sobre la separación de preocupaciones y por ahí lo relaciono con un tema de la Hexagonal Architecture. Entonces, ¿qué va a pasar? Y yo podría decir, y mira, a medida que voy escribiendo esto, me doy cuenta, tiene mucho que ver con la Hexagonal Architecture, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es crear doble corchetito e ir a linkearlo justamente con la parte de Hexagonal Architecture. Entonces, voy a la parte de Hexagonal Architecture Guide, que es en este caso, le doy un Enter y ¡pum! Ya lo tengo acá linkeado. Ahí lo van a ver, ¿sí? Acá. Ya lo tengo linkeado. Entonces, ahora, si yo voy a mi gráfico, van a ver que esta idea se va a comunicar con el resto. ¿Bien? Y acá lo tenemos. A ver, esta es Clean Agile. No, vamos acá. Clean Architecture Hub. Y van a ver que dentro de la Clean Architecture Hub, yo estoy unificando, ¿qué cosa? Miren, mantenimiento de gestión a largo plazo, a ver, ¿dónde estáis? Es esta, perfecto. Caso de uso de dominio. Bien, y acá está Hexagonal Architecture. Y acá está comunicado con la separación de preocupaciones con la Clean Architecture Hub. ¿Se entiende? Esa es la idea. Esa es la idea de todo esto. Vamos generando un mapa mental de ideas. Y luego, justamente, si ustedes ven que este puntito es mucho más grande que el resto, es porque es un lugar donde está muy centralizada la información. Y ese puntito es espectacular para implementar una idea. Ahora, si tenemos cositas así soltitas, como esta, que esto, que lo otro, no tenemos la suficiente información como para que esta idea sea implementada. Y por ahí no vale la pena todavía. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿cómo lo configuro yo? Yo tengo una bóveda. Ahora la vamos a ver. Yo tengo una bóveda que se llama Gentleman Notes. Es una carpetita en cualquier lado. No pasa nada. Está todo bien. ¿Sí? Está todo bien. Esto es gratis, gente. Aparte. Es totalmente gratuito. Es fantástico. Entonces, yo lo que digo es. Location Default para las nuevas notas. Yo voy a poner en una folder específica. Y ahí van a ver que está Limbo. Que es lo que yo les decía. Entonces, todo lo que cree nuevo va a ir al Limbo. Después. También voy a poner acá. ¿Dónde está? Acá. Location para nuevos attachments. Todo lo que tiene que ver con cosas externas. Puede ser un copy-paste de una imagen, por ejemplo. Yo lo voy a meter dentro de, otra vez. En la folder que yo especifico. Y es dentro de files. ¿Bien? Dentro de archivos. Y por eso van a ver. Que, por ejemplo. Yo dentro de Architecture. Tengo la Xamarin Architecture Guide. Que acá es un primer inicio de algunas cosas que yo ya tenía. Por eso es todo uno y no está atómico. Y dentro de alguna de estas cositas. Hay código. Hay de todo. ¿Bien? Esto es Markdown. Entonces, pueden poner, como en este caso. Acá. Esto es TypeScript. ¿Bien? Por ejemplo. Funciona totalmente igual. Pero. Pero. Vamos a Agile. Ahora sí. Perdón. Era por acá. Clean Agile. Van a ver que tenemos todo acá. Una parte de temarios. Y tenemos fotos. ¿Y estas fotos dónde están? En Files. ¿Bien? Que es en el lugar donde van a estar todas las cositas. Referenciadas en cuanto a cosas externas. Assets. Como hacemos en la web. Que tenemos una carpeta Assets barra Images, por ejemplo. Eso mismo. ¿Sí? Bien. Además de eso. A ver si hay algo que se me esté yendo. Aparte de eso. Bueno. Yo ya lo tengo también puesto para utilizar Beam. Para eso. Deme un segundito. A ver si lo encuentro. Porque de vuelta. Yo no utilizo esto como UI. Lo uso solamente para pasar imágenes. Por ahí. Ahora lo van a ver por qué se los digo. En la parte de Editor. Viene en la partecita. ¿Dónde está? Acá. Beam. Keybindings. Y lo pueden habilitar. Acá hay un. Ay. Y justo no se ve. Bueno. Hay un. A ver si lo puedo mover un poquitito. No. No me deja. Bueno. Acá hay un switch. Bien. Como estos de acá arriba. Para habilitarlo. O apagarlo. Bien. Ahí está. Sí. Yo utilizo también Mermaid. Para todas estas cositas. Me encanta. ¿Sí? La verdad que me encanta. Entonces. Además de eso gente. Pueden habilitar. Los Community Plugins. Que están genial. Vamos a habilitarlo. Y esto. Lo que me va a permitir. Es que ahora voy a tener miles de plugins. De la comunidad. Para utilizar. Dentro de. Mis cositas. Bien. De vuelta. No me voy a meter tanto en eso. Porque yo no lo utilizo. Y les voy a mostrar por qué. Porque yo obviamente uso. Beam. Pero yo dentro de Beam. Ahora les voy a mostrar. Como tengo esto configurado. Es muy sencillo. No se preocupen. Miren. Yo dentro de todo esto. Yo tengo ya. Una ruta directa. A mi carpetita Limbo. Entonces. Dentro de esta carpetita Limbo. Yo la voy a abrir con Beam. Y van a ver que. Tengo. Esta de Clean Architecture Hub. Que después la vamos a mover bien a su lugar. Bien. Y después tengo. Justamente la estructura carpeta. Que yo les decía. Tengo. Las áreas. Que tiene. Agile. Architecture. Languages. Library. En Beam. YouTube. Etcétera. Luego tengo. Archivos. Luego tengo. El Limbo. Luego tengo. Templates. Tengo templates. Ahora les voy a mostrar cómo se utilizan. Y después acá. Tengo justo un ejemplito. De React vs Angular. Que estaba haciendo el otro día. Que ya lo pasé. En la parte de. Arias. Y en la parte de. Framework. When to use. Bien. Que lo hice. Y miren qué lindo que quedó. Ahora sí. Con todo como tiene que estar. Bien. Entonces. Para poder llegar a todo esto. Y también. Tener comandos. Como por ejemplo. Que yo puedo hacer esto. Y ahora esto es una búsqueda. En mis notas. Por lo cual. Si yo quiero por ejemplo. Notas de arquitectura. Yo pongo. Architecture. Y acá tengo. Todas las notas relacionadas con architecture. Bien. Y miren. A la derecha. En la parte de preview. Que me sale acá. Que voy a poder. Poder ir viendo. Todas las cositas que tengo. Y acá está todo referenciado. Digamos después. Que tengo la parte de code. Que también. ¿Sí? Son tags. Ven los tags. Ahora como van surgiendo. Code. Entonces yo puedo saber. Qué cositas tengo. De código. Relacionado por acá. Lo mismo si pongo. Programming. Pum. Todas las notas. Que tienen que ver con programación. Etcétera. Está buenísimo. Entonces. Si yo ahora voy. Y digo. Espacio. P. Perdón. Espacio P. Espacio O. De obsidian. Y voy a poner ahora. N. Voy a crear una nueva nota. Y vamos a poner acá. Test. ¿Les parece? Pum. Y miren lo que me ha creado. Me ha creado un ID. Esto está configurado. Dentro de mis configuraciones. Lo tienen en mis gentleman dots. Por cualquier cosita. Y acá tienen. Todo lo que sería. El ID. El ID tiene una parte. Que tiene que ver. Con el timestamp. Timestamp representa. La fecha. La hora. El minuto. En que se ha creado. Esta nota. Y el nombre. Luego tenemos un alias. Que es test. Y luego podemos ponerle tags. Como por ejemplo. Esto es un test. O puede ser. No sé. Cualquier cosa. ¿Sí? Le podemos ir poniendo. Y chao. A medida que ustedes lo van guardando. Van a ver que esto se empieza a formatear. Se queda cada vez más lindo. Y ahora podemos poner más de uno. También. ¿Sí? Y miren que bueno que se está quedando. Acá tenemos ya el ID. Luego también podemos poner un timestamp. Bien. Podemos poner un date. Etcétera. Para crear cositas. Y ahí viene la otra parte. ¿Qué pasa si ustedes tienen algo que lo utilizan muchísimo? Ahí vienen. O sea. Que ustedes crean una nota. Y es muy parecida a otras notas. Pueden crear un template. Entonces yo lo que hago. De vuelta. Es espacio. O. T. Y con esto. Tengo templates. Y tengo uno. Para crear un hub. Y tengo otro. Para crear una nota. Si yo le doy enter. Van a ver que me ha creado. Lo mismo. ¿No? Toda la notita. Me lo ha agregado. Ya se sabe que es un alias note. Y después. Tiene un tag. Que es un template. Y también me ha metido el ID. Y me ha metido la fecha de creación. Pero ahora. Si yo voy justamente. A ese note template. Van a ver que yo. No tengo un. Title puesto. Y no tengo una fecha puesta. Y eso es. Justamente. Porque. Cuando ustedes tengan templates. Pueden utilizar. Variables. Y esto se autorrellena. ¿Bien? Perfecto. Vamos a continuar. Entonces. Después tengo otra para los hubs. De vuelta. Tags. Esto es un template. Y un alias. Hub. Para cuando lo quiera utilizar. Y esto es lo que agrega. Son. La parte de contents. Ahora. Otra cosa que me encanta. De todo esto. Es. La capacidad. Como les dije. De estas configuraciones. Yo pongo espacio. O. Y van a ver que tengo muchas cositas para hacer. Entonces. Acá puedo mostrar. Toda la parte de los links. Puedo hacer checkboxes. Bien. Ahora se los voy a mostrar. Podemos meter. Los links que tengo. En la nota. Crear una nueva nota. Abrir. En la aplicación de Obsidian. Yo como utilizo WSL. Esto está medio complicado. Pero bueno. Es lo que hay. Después puedo hacer un quick switch. Para ir cambiando entre cosas. Buscar dentro de Obsidian. Que es lo que vimos al principio. O meter un template. Que es lo que hicimos hace un ratito. Yo ahora voy a mostrar. Cómo configurar todo esto. No se preocupen. Bien. Bien. Entonces. Así es más o menos. Como lo tengo todo yo. Preconfigurado. ¿Está guapo? O no está guapo gente. Otra cosa que me encanta. Digamos por ejemplo. Que estamos en este. Exabon Architecture. Que tengo muchos IDs. ¿Ven? Tengo todas estas cosas. Yo podría. Venir acá. A hacer. Sería. Espacio CA. A ver si me sale alguna opción. Puede ser que no. Formal. No. No tenemos nada para hacer todavía. Page. Esperen. Entonces. Esto debería ser. A ver si puedo encontrar. Otro. Que tengo por acá. Pi, 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 pi. Bien. Por ejemplo. ¿Ven este toque start? Que aparece acá. Con todas estas opciones. Bueno. Esto es justamente. Porque yo tengo todos estos titles. Puestos por aquí. Van a ver que acá me aparece. ¿No? En la imagen. El paste image. Que vimos hace un ratito. Entonces. Yo lo que puedo hacer es un index. Y lo puedo hacer muy fácil. Muy. Pero muy fácil. Yo en este caso. Pongo espacio CA. Y van a ver. A ver si me aparece rápido. Espacio. Sí. Tendente format. Esperen. Esperen. Que me está saliendo algo. ¿Dónde estás? O estoy tocando mal el botón. Puede ser también. Puede ser. A ver. Que justo esto lo estuve configurando ahí de vuelta. Porque no sé si se acuerdan. La última vez que hicimos algo por el estilo. Se rompió todo. Así nomás. Se los digo. Se me rompió todo. Porque se actualizó BIM. Hubo problemas. Más. Entonces. Tengo cositas. Todavía. ¿Sí? Tengo cositas. A ver si lo puedo mejorar. Ven que esto se va linkeando a los titles. ¿Ven? Clean Agile. Por ejemplo. Etcétera. Entonces. Tengo que verlo. Tengo que verlo. Pero pueden tener la opción de autocrear justamente indexes. Actualizarlos. Etcétera. Después tengo que ir y a mejorarlo. ¿Sí? Ahí va. A ver. Alan. ¿Manejas texto ahí? Y de otro lado tienes la interfaz para ver cómo te queda. Es que ya me queda así. Yo sé cómo queda. No hay ningún problema. Y si no. Tengo un plugin. Que se llama Markdown Preview. Le doy un Enter. Y esto lo que va a hacer es justamente. Miren. Abrir. Un. Un localhost. Que va directamente a mi documentación. Entonces yo lo puedo ver como queda al instante. ¿Sí? Al instante. Instantísimo. Y miren. Qué guapo que nos queda. Está hermoso. ¿Sí? Esta es la idea. ¿Ves? Está el código. Está todo. Entonces. Esta es la idea de cómo hago yo las cositas. ¿Sí? Esta es la idea de cómo hago yo las cositas. Y programo todo esto. Perdón. Que no les puedo mostrar esto de los indexes. Voy a tratar de arreglarlo rápidamente. Y si no se puede. No se puede. Pero tengo acá dentro de los extras. A ver. Es que de vuelta. Land Markdown. Me parece que es esto lo que me está faltando. Ahí está. Él lo está instalando. Y... Creo que sería eso. Deme un segundito que voy a entrar de vuelta. Por las dudas no voy a hacer nada. Entro de nuevo. Ahí ya lo tengo todo instaladito. Perfecto. Esperen un segundo que voy a actualizar los plugins. Listo. Y vamos a tratar de entrar acá. Entonces, de vuelta. Vamos a buscar el de Agile. Perfecto. Por ejemplo. Este está bien. Que es donde estábamos recién. Miren qué rápido fue esto, ¿no? Rapidísimo. Y a ver ahora si me aparece. No good actions available. Ok. Y ahora sí me están saliendo cositas. Bien. Ahora sí me están saliendo. Me voy a parar sobre el index. Y a ver ahora si me aparece algo. Vamos a hacer espacio C. Shift A. No tengo nada. Pero, che. Es que justamente creo que ya lo tengo todo re perfecto esto. Con length, reference, con length. La de diagnostic. Forma Inject. No. Tenemos todo perfecto me parece, ¿eh? Y acá tengo lo de Markdown Preview. No sé si lo ven. Ya me aparece también dentro de las cosas porque detecta que es un Markdown. Eso está epicardo. Pero bueno. A ver si lo podemos hacer. Si no, es que tengo justamente todo esto ya perfecto hecho. Vamos a entrar en el de Hexagon Architecture. 10 segundos. A ver si acá sí me aparece. Good actions. Ahí lo tienen. ¿Sí? Era eso. Me faltaba el Markdown. Es espacio C. A. Acciones que puedo hacer sobre mi documento. Crear una tabla de contenidos. Le doy un Enter. Y ahí lo tengo. Ya me ha creado toda la tabla de contenidos relacionada a la información dentro de este Markdown. Y si ven, también me está haciendo un highlight de todos los títulos. Para separar cuál es el contenido. Y también, si yo llego a hacer cosas como este y guardo. Ya me hace un Prettier. Me lo tira para abajo. Me lo arregla. ¿Sí? Yo lo tengo puesto para que lo haga solo. ¿Y por qué es esto? Porque existen normas. No sé si lo sabían. Hay normas para estas cosas. Si yo, por ejemplo, a este título le pongo un dos puntos y lo guardo, me va a salir un error. Justamente que es el error MD026 que dice no pongas cosas de puntuación al final de los titles. Entonces, perfecto. Lo borro. No me retes. Bien. Pumba. Todo eso es gracias a este Markdown language que acabo de instalar. Bien. Ahora, ¿cómo hice todo esto? Es muy sencillo. Lo por de todo es muy sencillo. ¿Necesitan Obsidian, por ejemplo, que lo tengo acá, para poder hacer todo esto? No. No lo necesitan. No pasa nada. Yo voy a salir de acá. Un segundito. Y lo que voy a mostrarles es, me voy a ir a mi configuración, que es el config barra Mbim. Vamos a entrar en mi mundo, prácticamente. Y dentro de Mbim, voy a ir a la parte de plugins. Y acá van a ver que tengo un Obsidian. Y es muy sencillo. Este es el plugin. Le puse esto para que sea la última versión siempre. Necesita Plenary, que es otro plugin. No se preocupen por eso. Y acá vienen las opciones de configuración. Las mías son ultra sencillas. Tengo un Workspace. Le digo que esta es mi bóveda, el Gentleman Notes. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra, en este caso, en el disco C, en Windows. Por eso lo tengo en esta ruta. Pero como es un Notes, no pasa nada. No perdemos performance, no pasa nada. Pues muy sencillo. Si fuera para ejecutar un proyecto, sí, no lo hagan ahí. Si están usando WSL, como lo estoy haciendo yo. ¿La parte de OT completado? Ok, hacelo con Mbim CMP. Que en Mbim CMP es esto. ¿Bien? Las Suggestions esas que ven ahí. Y que mínimo escriba dos caracteres antes de que me dé una recomendación. Luego van a ver que voy a poner que toda nueva nota y todo eso se encuentre en Limbo. Que cualquier imagen se vaya a Files. Que si hago una nota nueva, utilizo el Template de Notas. Y después tengo Mappings. Como por ejemplo, el espacio OF, que es lo que yo les mostraba. Esto va a ir al link. Va a navegar dentro del link que se encuentra en una nota. Espacio OD va a ser los checkboxes, que ahí se los muestro. Espacio ON va a crear una nueva nota. Espacio ONT va a crear un Template. Va a insertar un Template. Y después acá tenemos formatos. Como por ejemplo, una vez que yo creo una nueva nota, voy a meterle arriba el ID, el alias y los tags. Que es lo que ustedes vieron al principio. Y después acá tenemos también cositas, como crear el Title, por ejemplo. Para que utilice justamente el Timestamp que dijimos al principio. Y después, cómo se va a poder formatear una nota en cuanto a sus cositas. Por ejemplo, los Templates están en la carpetita Templates. El formato de fechas es este. Año, mes, día. Y después el formato del tiempo, hora, minuto. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. Es así de sencilla mi configuración. No es cosa rara. Entonces, ¿cómo trabajo yo con las notas? Muy fácil. Yo estoy acá, pum, 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 me estoy por acá. Y hago, tengo que hacer una nota de esto. Perfecto. Espacio D, perdón, W. Y ahora voy a abrirlo, por ejemplo, ¿no? Abro una acá. Abro una nueva Paint. Y acá mismo ya pongo el espacio ON, por ejemplo. Y creo una nueva nota. En este caso, vamos a hacer una nota de Obsidian. Y acá lo tengo. Entonces, lo primero que voy a hacer es que la nota de Obsidian que yo estoy haciendo ahora es en cuanto a una configuración. Entonces, config. Perfecto. Guardamos. Ya está. Ahora, después de eso, voy a decir, bueno, en cuanto a esto, la URL, ya más o menos la tenemos. La URL se va a encargar sobre ep-walsh-obsidian-beam. Pumba. Ahí lo tenemos. Y después puedo empezar a decir cosas, ¿no? Empiezo a escribir cosas. Y bueno, y si yo de una de esas veo que necesito algo más, ahí hago un linkeo. Como por ejemplo. Bueno, estoy trabajando sobre los workspaces. Entonces, yo sé que mi workspace ahora mismo se va a encontrar ¿dónde? En, sí, barra, mnt, acá ya lo tengo todo, pum, pum, pum. Cualquier cosa, ¿eh? Lo que me diga, no importa. Ahí lo tenemos. Y ahora esto lo voy a relacionar. Entonces, yo sé que esto es un workspace. Y voy a crear una nueva nota. Doble link. Y empiezo a escribir. Y esto es una nota mental en cuanto a los workspaces. Y ahora le doy enter y eso me ha creado otra nota. Y acá, de vuelta, puedo navegar a la misma. ¿Sí? Esa es la idea. Estoy acá, espacio, o, f. Y estoy en mi nueva nota. Y así. Y voy navegando y voy jugando. Y todo lo que estoy creando, ¿dónde está ahora? Ya lo saben ustedes. Está en el limbo. En limbo. ¿Bien? ¿Se entiende o no se entiende? Y acá mismo, si quiero, borro todo y ya está. Se termina. Todo lo que hice, en dos segundos se fue. Y lo último de todo es que Obsidian, lo único que tiene pago, es sincronización. Para que ustedes puedan abrir Obsidian en cualquier dispositivo y eso se sincronice de manera automática. Yo, como todavía lo estoy probando y quiero evaluar todo y estoy pagando muchas cosas por media, muchas suscripciones, lo tengo mucho más sencillo. Muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Sigan viendo. Voy a salir de acá. Voy a ir de vuelta a, para que vean, ¿eh? A mi limbo. Que de vuelta lo puedo acceder desde cualquier lugar, ¿eh? No tengo por qué ir. Pero yo lo hago. Y van a ver, espera, vamos a ir mejor uno más arriba. Y acá viene lo lindo. Van a ver, que si yo abro esto, que es para ver todo lo que sería en cuanto a Git, lo tengo en GitHub. ¿Sí? Yo tengo un repositorio privado en GitHub con todas mis notas. Todas. Entonces, cualquier cosita, si yo cambio algo y quiero volver ahí, no pasa nada. Hago así. Pumba. Pumba. Ni siquiera feature, nada. O sea, es un update. Listo. Pum. Ya lo tengo. Y ahora hago un fácil push. Se terminó. Ya subí mis notas. Ya las tengo guardaditas. Si el día de mañana se me borra, me tengo que cambiar otra máquina, lo que sea. Tengo todo mi cerebro en GitHub. ¿Ven? Y esa sería la idea. ¿Le gustó o no le gustó para poder ir trabajando, cambiando, bien, guardando cositas, organizarse un poco el cerebro y las ideas? ¿Qué les pareció realmente? ¿Le gustó o no le gustó? ¡Nos vimos!